Soy Matías Boirilovic, candidato a primer legislador por la Ciudad de Buenos Aires por Convergencia de Izquierda. Para que este 28 de junio, voten nuevos candidatos, nuevos dirigentes, quiero presentar a quienes me acompañan en esta elección. María Eugenia Castiñeiras, Lorena Cáceres, Diego Ruiz y Juan Manuel Duarte, de la UBA. Taronía Fontenla y Diego Dueñas, que son miembros del Centro de Estudiantes del IUNA, y Dana Utin, del Centro de Arte Dramático de Morón. Con estos nuevos candidatos, queremos pegarle a Cristina con la izquierda. Por eso, este 28 de junio, vota a la izquierda que se une. Votá a los 206, votá a nuevos dirigentes, votá a Convergencia. Este 28 de junio, no se deje engañar. No vote a la derecha que gobierna, ni a la derecha opositora. Kirchner, Michetti, Carrió y Denarváez son lo mismo. Todos defienden el ajuste. El 28, pegue a Cristina con la izquierda. Vote a la izquierda que se une y no tranza. Vote a trabajadores socialistas. Juan Carlos Veica, diputado. Matías Boinilovic, legislador. Lista 206, Convergencia de Izquierda.